¿Qué es el Banco de Alimentos de Baracaldo? La situación en la que viven muchas familias y hoy queremos señalar los recortes que realiza la Envide sistemáticamente, principalmente los recortes que realiza mediante las malas prácticas, ya que no puede hacerlas presupuestariamente, pues corta las ayudas sociales mediante malas prácticas. Y señalar el caso de un vecino de 40 años de aquí de Baracaldo, al cual se le está ahora mismo reteniendo 200 euros de la ayuda de complemento de ingresos de trabajo que percibe. Y la causa es lo que nos parece más flagrante, ya que le fue regalada una furgoneta que necesitaba para el trabajo porque la suya se había averiado. Y la Envide ha contado ese regalo como un ingreso atípico, que se dice. Claro, se empezaron a recortar estos 200 euros mensuales sin notificársele personalmente. Eso es el primer fallo que hizo la Envide. El segundo es que tras un recurso sí que le fue notificado, sí que desde servicios centrales se le notificó. Y en la propia notificación se reconoce que efectivamente la furgoneta es para uso laboral, pero aún así se le siguen reteniendo. Cuando la propia normativa dice que si el vehículo es para uso laboral, esta persona trabaja con temas de equipos de sonido, etc. y necesita la furgoneta, pues la Envide no tiene por qué recortar la prestación.